Música Abrimos el segundo bloque de Salta Agropecuaria y quisimos conocer más sobre la cabaña La Asunción ubicada en el sur de la provincia de Salta en el límite con Tucumán y también sobre su historia con la raza Brafford por ello dialogamos con uno de sus propietarios el doctor Ignacio Colombres Garmendia Música Bueno, este año desde el punto de vista climático ha sido bueno para la provincia de Salta comparado con los dos últimos años que han sido realmente malos el año pasado había un problema que la gente se quedó sin campo y eso obligó a mucha gente a tener que desprenderse de los vientres hoy día en Salta hay 200.000 vientres menos y la reposición de sus vientres va a llevar su tiempo con lo cual eso también resiente un poco la demanda pero los campos están bien lo que pasa es que acá volvemos siempre a lo mismo no hay realmente una estabilidad en el negocio porque la política que se hace en materia de exportación de caña de carne es tan mala que eso deteriora los precios y la gente no se anima a entrar en el negocio o a ampliar el negocio y bueno, por supuesto que las consecuencias uno lo ve en la falta de demanda este remate ha sido, gracias a Dios, ha sido bueno hemos sacado un promedio de 24.800 es algo superior a los promedios que se están haciendo en otros lugares con lo cual nosotros quedamos satisfechos pero hay que hacer notar que la ecuación de rentabilidad de la ganadería en este momento no logra despegar todavía y eso afecta al negocio por supuesto así es, lo que sí hemos visto es un muy buen trabajo porque una hacienda muy pareja un muy buen nivel de los toros y de las vaquillones que se presentaron realmente toda la hacienda estaba en muy buena calidad nosotros realmente teníamos toradas muy muy buenas calculo que si nosotros comparamos con años anteriores este es un año que nos hemos superado ¿qué es lo que debe hacer una cabaña? una cabaña debe tender a mejorar año a año porque eso implica que está usando la genética correcta y por eso se mejora nosotros hemos tenido este año muy buen los prepucios en los toros y muy buena circunferencia escrotal que es muy muy importante para los campos de acá y es muy importante por la fertilidad la circunferencia escrotal con lo cual realmente hemos ofrecido muy buena torada y bueno, los compradores nos han respondido por eso esto es fácil de explicar nosotros vendemos toros de tres años la gestación de una vaca es de nueve meses quiere decir que los toros que hemos estado vendidos hoy día hace cuatro años es cuando se le ha elegido el toro de qué semen se va a usar y sobre qué vientre se va a dar ese semen uno tiene que preñar cuatro años para el resultado en esos cuatro años la vaca se tiene que preñar el ternero tiene que nacer es decir, no tiene que perder a la preñez desde el servicio hasta el nacimiento y después hay que criarlo al ternero al pie de la vaca ¿no es cierto? y recién tenemos el ternero logrado que es realmente lo importante es decir, acá mucha gente habla de los índices de preñez yo creo que realmente hay que hablar de los índices de terneros logrados que eso es lo que importa porque en definitiva es el producto final y después empieza la recría donde se hace una primera selección se hace una segunda selección se hace una tercera selección y se hace una cuarta selección o sea que los animales que realmente llegan a la exposición son los totalmente aptos que no han tenido ningún problema en su recría que no tienen ningún problema reproductivo que no tienen ningún problema como se llama, en sus movimientos y eso es lo que se logra pero uno arranca con 100 y termina con 50 y en el camino quedaron los que realmente la cabaña no los quiere vender como reproductor porque considera que nos reúne en todas las condiciones que debe reunir un buen reproductor nosotros hacemos todo acá en la Asunción la Asunción es un campo duro que tiene temperaturas muy altas en el verano de 43, 44 grados y tiene temperaturas hasta 10 grados bajo cero en el invierno con monte, con mucha garrapata que eso es importante la Asunción tiene inmunidad natural es decir, que nosotros a pesar de tener inmunidad natural damos vacuna contra la tristeza pero no sería necesario entonces la justicia de la Asunción está dada por el ambiente está dada por la garrapata y está dada por cómo lo criamos es decir, nosotros digamos una cosa no los mimamos para que un animal sea rústico tiene que ser creado de forma rústica entonces nosotros siempre decimos que un toro de la Asunción puede ir a cualquier campo por más difícil que sea que no va a tener problemas además no necesita adaptarse como muchos toros que vienen de afuera necesitan adaptarse esperar 3, 4 meses el primer año de servicio no usarlo a full los toros de la Asunción se pueden usar inmediatamente y se pueden usar a full y no van a tener problemas y eso es por lo cual la gente vuelve y nos compra de nuevo por eso que tenemos clientes tradicionales de hace muchísimos años y que todos los años vuelven en distintos lugares Salta, Tucumán Santiago, Catamarca Jujuy y después por supuesto cuando vamos a las exposiciones de afuera vendemos como vendió un corriente que como vos sabés hemos sacado el tercer mejor toro un hijo de Magno que nosotros le pusimos como sobrenombre bien usted pero el que lo compró que es el Centro de Inseminación Artificial del Ciale le cambió el sobrenombre le puso mayordomo el ganadero era mi padre ¿no es cierto? que es el que compró este campo en el año 1942 por eso estamos cumpliendo los 71 años y bueno yo heredé el campo y me crié mucho en el campo yo lo acompañé cuando era chico lo acompañaba papá en esa época era difícil había que llegar a veces en tren hasta Ruido de los Llanos y de ahí venir a caballo o venir a veces en una especie de sulqui y bueno pero le he ido tomando cariño desde muy chico al campo y bueno después le compré a algunos de los miembros de la familia y en este momento soy el accionista mayoritario y bueno y lo sigo queriendo yo trato de venir todos los fines de semana y bueno y ahora mis hijos también me ayudan muchísimo con el campo y ya están mis nietos acerenciados y empiezan a tenerle un gran cariño también así que si que si Dios quiere van a seguir las nuevas generaciones acá en la asunción y espero que así sea uno de los logros grandes que nosotros tenemos es la calidad del personal nosotros hemos hecho un esfuerzo para formarlo al personal y sobre todo lo que hacemos es le damos responsabilidades es decir el cabañero se ocupa de preparar los animales se ocupa de saber que tiene que dar la ración después otro logro importante es que hemos armado un equipo de asesores realmente muy bueno el ingeniero Buso en toda la parte genética el doctor Javier López López en toda la parte veterinaria y el ingeniero Cicina en la parte de nutrición entonces hemos formado un equipo de asesores que trabajan estrechamente con los empleados del campo después tenemos una buena administración por parte de Alfredo Sanguino hijo y eso es un logro entonces uno entra aquí y sabe cada uno sabe lo que tiene que hacer y cada uno lo hace con responsabilidad y bueno y otro de los logros es decir que llevamos 71 años y que el campo sigue en la familia o sea que no es fácil eso es un logro entonces podemos mirar hacia atrás y llenarnos de recuerdos muchos recuerdos y gracias a Dios la mayoría recuerdos muy lindos y gracias a Dios